Hola, mi nombre es Carlos Osma y esta tarde os quería presentar mi libro Solo un Jesús, Marica, puede salvarnos. La presentación que quiero hacer del libro que haré en esta charla es a partir del título del libro. A partir de cuatro ideas, la Solo, la segunda un Jesús, después Marica y puede salvarnos, os explicaré las ideas centrales del libro para que os hagáis una idea de lo que en él podéis encontrar. La verdad es que la primera palabra, Solo, del libro es una referencia a las cinco solas de la Reforma Protestante. Entonces, estas cinco solas son la Escritura, sola Gracia, sola Fe, solo Cristo y solo a Dios la Gloria. Estas cinco ideas forman parte del libro y os explicaré de qué manera cada una de ellas la he reflejado o me ha influido a la hora de escribir los 52 artículos que forman este libro. Después propondré una sola más, no es una sola que haya añadido yo, sino que muchas personas, los teólogos ya han hablado de ella, que es la Solo, el amor. Y considero que es una de las ideas también fundamentales de este libro. Después hablaré de la palabra Jesús y cómo me aproximo yo a la persona de Jesús. Hablaré sobre la idea de verdad y sobre la fe, sobre la manera de aproximarnos a Jesús con verdades o a partir de la fe. Si con dogmas o a partir de incertidumbre. Y hablaré de un Jesús que es sobre todo un Jesús liberador. En tercer lugar, hablaré de la palabra marica. Es una palabra con la que pretendo hacer que este libro tenga un mensaje liberador. Que el potencial liberador del que os he hablado antes toque a las personas que lean este libro. Es difícil explicar sin leer el libro lo que significa en este libro la palabra marica. Pero lo que yo propongo a las personas que lo lean es que se pongan en el lugar de las personas que son oprimidas por su orientación sexual o su identidad de género. He utilizado la palabra marica, pero dentro del libro utilizo otras palabras como gollera, como come concha. Palabras que reciben las personas LGTBIQ. No solo va dirigido el libro a hombres gays, sino a otras personas. Por último, la última palabra, la última reflexión, aparecerá a partir de la idea de puedes salvarnos. Y explicaré cómo entiendo la salvación. Utilizaré un texto de John Sobrino para explicar qué entiendo yo por salvación. Porque la palabra salvación para las personas LGTBIQ ha podido tener un contenido opresor. Entonces, intento explicar qué significa para mí la palabra salvación en este libro. Y por qué no he utilizado la palabra liberación en vez de salvación. Y, bueno, estas son las ideas generales que explicaré en la charla. Espero que sea clarificador y que os ayude a entender qué he querido expresar yo en mi libro. Solo un Jesús marica puede salvarnos. Muchas gracias.